¡Feliz Navidad! ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Pues nos vamos a hacer la papá novenada de Andorra. O sea que... Ahí vamos... Bueno, hay partido de fútbol. En fin... Ahí llevamos también a... A mi hijo Alec, con su moto, que también la tiene decoradilla. Y vamos allá. Joder... No esperábamos que fuera tanto follón. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Detrás viene otro Papá Noel! ¡Venga! A ver... A ver... Bueno, bueno... ¡Uy! Ya por aquí empezamos a ver Papá Noeles. ¡Vale, vale! ¡Hola! ¡Eh, señor Ramón! ¡Vale! ¿Qué pasa, men? Vamos a apagar porque todavía vamos a gastar batería aquí. No veas... ¿Eh? ¡Aquí! ¡Onda que le llevo lucecitas! Espérate, tío. ¡Vamos, vamos! Bien, espera, voy a apagar esto. En... ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Chao. Revolu igual temps a tiempo. parti, lo verymos. Interv 2050 En Fl than V spotted la Cara grants. Vamos a dar una vuelta por aquí Para ver lo que hay Aquí No hay ni dos ¡Sí, señor! ¡Hostia, qué guapa la Ducati! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya ves, aquí Bien, bien Joder, de un y dos, ¿no? No lo veas, tío Bueno, bueno, bueno Pues... Vamos a salir ya Voy a poner un poco para adelante Para acá Empezamos la papa no helada Ahí va ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Aquí el papá Noel lleva los regalos Ahí en esa maleta Ya te digo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, menudo follón de aquí De bonos que hay Bueno, bueno Desfile de papá Noel Pues nos dirigimos al centro De Andorra Por aquí por esta avenida Para dar la vuelta Con la papa no helada ¡Buenoo! 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 ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué escándalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenoo! 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 ¡Aaayy! ¡Buenoo! ¡Buenoo! ¡Aaayy! ¡Buenoo! ¡Buenoo! Es lo que hay Bueno ya me diréis en los comentarios Que opináis de eso De que vayan pegando esos celerones Aquí hasta el corte de inyección Y todo Si esto es para una papa no helada O esto lo deberías dejar Para una concentración mutera Yo creo que hoy Lo suyo sería El que los chavales disfruten La gente lo vea Pero esto de aquí Esto es ya Pasarse de rosca creo yo A mi entender De todo respetable Que cada uno hace con su moto lo que dé la gana Pero esos celerones No deben de ser muy buenos para la moto No? No son de los que dicen No si la moto está bien cuidada Oye macho pero A ver Que está calentita la moto Si pero jodeme Mira este espectáculo ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Pues la verdad no sé cuántos seremos pero hay un montón, ¿eh? Yo calculo que... más de 100. Eso seguro. ¡Madre mía! Sentís, sentís el ruido. Bueno, viene el ruido y algunos me parece que se le han hecho la moto. Bueno, ya vemos que hay alguno que se la... se ha quedado sin batería. Bueno, parece que ha arrancado. ¡Gracias! 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 Eso sí que... A ver... ¡Gracias! 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 ¿Lo veis normal eso? ¿Vosotros creéis que para hacer una desfilada de Papá Noel tienes que estar quemando ruedas? ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¿Ves lo chulo es esto? ¡Que saludar a la gente! Y no hacer aquí... Estar ahí quemando ruedas y estos acelerones hasta el corte de la inyección. Bueno, bueno, ya diréis si queréis comentar qué os parece esto de los acelerones. Ya os lo he dicho, a ver qué tal, porque de verdad que... ... 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 Bueno, bueno, ya se acaba Bueno, aquí se acaba la desfilada En el momento Bastantes motos